El arte y el flamenco, su gente y su ciudad Como ya dijeron otros, en Sevilla hay algo que no es lo normal Que Sevilla tiene un color especial Sevilla no es una ciudad, es un sentimiento El tema ha cambiado en poder subir a mi casa, yo creo que es lo más importante De poder yo subir a mi casa, de que antes ya no podía más No podía porque estas señoras saben lo que yo he pasado para subir Aquella señora que está allí enfrente me tenía que ir muchas mañanas Agarrando a ella cuando estaban arreglando lo del ascensor, las escaleras Y me tenía que apoyar a ella para poder ir a la obra estupenda, formidable, a mi gusto, muy bien Ahora hay alguna inconveniencia en alguna cosa y entonces ya verán si la pueden hacer o no se puede hacer Pero yo estoy contentísima ¡Gracias! 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 No solamente se ha mejorado la accesibilidad, sino que se han, como sabéis, puesto ascensores Y esto significa una diferencia para los vecinos de poder salir a la calle o no poder salir O de poder hacer una vida normal o no Y esto no solamente es calidad de vida, sino es dignidad de vida Cuando en 2007, 2008, 2009, determinadas actuaciones importantes en materia de rehabilitación Empezaron ya a contar con fondos decididos por parte de las administraciones Pues cuando estamos viendo los resultados desde el punto de vista de lo que son las personas Que en estos barrios no disponen de recursos económicos suficientes Como para poder acometer solas ese tipo de mejoras, ese tipo de actuaciones Se ha actuado por parte de las administraciones en 450 intervenciones 450 intervenciones aquí significan haber dedicado ya más de 30 millones de euros solo a esta zona de la ciudad